¿Qué es la base de Sintético? Para el crecimiento del hockey que fue mucho en todos estos años y donde estaban dispersos porque hoy el hockey se vivía en un montón de categorías, donde todos tenían alquilado en algún lugar, donde cada equipo alquilaba un lugar para entrenarse y para colmo no jugaban en el club porque el club tenía tierra. Bueno, hoy se está cerrando eso, hoy van a volver a entrenar todos en el club, donde se van a cruzar los más chicos con los más grandes y bueno, a partir del fin de semana creemos que la federación nos estaría programando para arrancar en nuestra cancha profesional. Claro, por eso siempre se decía que en el hockey, puntualmente hablando, de la necesidad o lo que costaba, digamos, tener un nivel, digamos, para compararse con los del NEO o con otras provincias, por las pocas canchas de S&P Sintético que hay, está la de Crucero, está la del Separ y, digamos, la del Legislativo, que no es tampoco muy, se inauguró hace poco el tema de las luces y esas cuestiones. Y es como que hacen falta ese tipo para darle un empujo más para este deporte, digamos. Yo creo que el material humano hay, hoy nos faltaba por ahí la infraestructura de la cancha, hoy tenemos la cancha. Hace poquito vino un sub-14 que fue a jugar afuera, donde sacó muy buenos resultados, se midieron con las mejores que están jugando en el país y vemos que la diferencia es muy poca y yo creería que con esa exacta calidad de entrenarse mejor, de poder competir mejor, estaríamos equiparándonos con las mejores del país. Bueno, y a nivel social, ¿cómo está el club? ¿Cuántas cantidades de socios hay en día? ¿Se ha incrementado? ¿Se mantiene? ¿Está más bajo que años anteriores? ¿Cómo está esa cuestión? La verdad que todo lo contrario, Che. Nosotros cuando iniciamos nuestra gestión, agarramos al club con 1.615 socios. Hoy estamos en casi 3.900 socios. O sea que el crecimiento fue tremendo. Casi el doble. Por eso justamente a veces tenemos problemas con la capacidad de abrigar tanta gente. El club hoy cuenta con 27 disciplinas. También tenemos disciplina olímpica entre ellos, como arrancamos ahora fin de semana con arco y flecha, donde se está compitiendo ya a nivel provincial, con muy buenos resultados. Así que el crecimiento hoy en el club fue fantástico. Nada que ver cómo hoy está reflejado el país. Y a nivel, me gustaría preguntarle a Facundo, a nivel del rugby misionero, que siempre decíamos al principio que Capri es una de las referencias, sobre todo de Posada, pero también de Misiones. ¿Cómo lo ve en la actualidad el rugby misionero? Si hay como para ilusionarse, hay jugadores, hay material como para decir, bueno, el rugby en nuestra provincia está dando un salto de calidad. Ya, digamos, respecto a otras del NEA, que son muy fuertes, que sabemos que en Chaco, Formosa, tienen equipos muy fuertes, pero Misiones está también, y de la mano del Capri, y otros, pero haciendo, digamos, escalando un poco situaciones, ¿o no? Bueno, sin duda, el rugby es una disciplina que viene creciendo de manera contundente en los últimos años. Creo que los clubes, tanto de Posada como de Misiones, vienen acompañando ese crecimiento. Hoy están compitiendo a niveles regionales, en todos los estratos y los niveles, categorías del rugby. Y para nosotros es muy importante, sobre todo volviendo un poco a lo que el club, esta comisión directiva, ha generado en el rugby. El rugby es un paso muy importante y trascendental para la historia del rugby, porque ayer firmamos un convenio entre la Unión de Rugby de Misiones y el club, las dos instituciones, para la utilización, el uso conjunto del predio que se le había otorgado la EVI a la URUMI. Y, bueno, hicimos un convenio de cooperación mutua, donde el club va a hacer inversión en infraestructura para poder activar el predio, y el Capri va a poder contar con una cancha reglamentaria auxiliar, un anexo, para que todas las categorías, y todos los chicos y chicas que compiten hoy, y lo que contaba un poco Benco, el tema del espacio, va a poder, va a venir a resolver un problema histórico que teníamos nosotros. Y eso creo que también va a generar un impacto importante en el crecimiento y en el desarrollo del rugby, tanto en el Capri como en los demás clubes. Lo mismo la cancha de hockey. La cancha de hockey va a potenciar el club, lo cual va a generar mucho más socios, vamos a poder articular actividades conjuntas, que antes lo hacíamos cuando el hockey estaba en el club, organizábamos Seven, donde se hacían Seven en conjunto de hockey y de rugby. Y bueno, creo que hoy vamos a poder volver a la esencia y recuperar esa identidad también un poco perdida, me imagino de las chicas, de las niñas y niños de hockey, van a poder representar a su club en su club. Creo que no hay nada más lindo que eso, y eso gracias a esta comisión. Entonces, nosotros como rugby entendimos que teníamos y que debíamos acompañar esta gestión. Y bueno, hoy estamos acá. Bueno, y haber estado en la URUM y digamos también, Parro, aparte, me gustaría hablar de lo que es el rugby femenino, que sí ha tenido un notorio, notorio crecimiento en el último tiempo, justamente con lo que ha hecho Capri a nivel nacional, en las competencias. Y eso a lo mejor derivó en que otros clubes estén dando el salto en el rugby femenino, que si nos vamos un tiempo atrás no era tan habitual, digamos. Eso me parece que a ustedes como club les debe significar un orgullo extra, por así decirlo, porque fueron las zorras las que empezaron, digamos, un poco a darse a conocer en materia de rugby femenino de Misiones. Bueno, sin duda, el Capri es un referente a nivel nacional del rugby femenino. Sin ir más lejos, fuimos campeones nacionales de clubes. El único título nacional que tiene el club Capri hoy en la disciplina del rugby. Un orgullo para nosotros. Y por supuesto que eso fue la punta de lanza que generó que venga todo lo demás, el aluvión del rugby femenino que se gestó en esta provincia. Tiene mucho que ver, uno, con la proyección que hicimos desde la Urumi en el momento que estuvimos. Le dimos mucho protagonismo al rugby femenino. Intentamos apuntalarlo. Y otro es el acompañamiento que tuvimos del club, del Capri como rugby, para poder mostrar cuál era el resultado, si se trabajaba con conciencia, con conciencia y si se trabajaba de manera permanente, los resultados que podían venir. Y todavía creo que el rugby femenino está en pañales. Tenemos que darle un poco más de tiempo, pero el rol de la mujer hoy en la sociedad, la tendencia que marca es que va a ser muy importante y que nosotros tenemos que estar ahí atrás, acompañando desde el lugar que nos toque. Bueno, y volviendo un poco a lo que son las actividades del club, las disciplinas que hay, que decía Rubén, digamos, también un viejo anhelo es volver a, o de una vez, con el tema del fútbol, digamos, hay un proyecto, hay intención ahí, que si bien no es fácil, no van a hacer de un día para el otro, pero está la intención de que el Capri también pueda tener más protagonismo en el fútbol. Lo ha tenido en categorías juveniles siempre. Ahora creo que están con el fútbol senior, también teniendo una actividad ahí, pero la idea es insensarte un poco en el tema de la liga posadeña. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, el fútbol del Capri fue muy fuerte en épocas anteriores de la mano del profesor Pablo Ortega y Quique Jerez, donde hoy hay jugadores por todo el mundo que nacieron del Capri. Nosotros ya tenemos, o menos, armado, tenemos armado, hablado con el profe Teco Recale, es jugador internacional, pero queremos ver qué pasa al 25, porque no queremos hacer un emprendimiento y dejar mitad de camino. Pero sí, la idea es volver a competir otra vez en la liga posadeña, como años anteriores, o tratar más adelante de meter una primera, o firmar algún convenio con otro club, que nosotros podamos mostrar a los jugadores. Pero sí, la idea es eso, de volver a la fuente y que el club también sea fuerte en el fútbol, como lo fue años anteriores. Me quedé de lo que estamos hablando, del fútbol, de lo que es el rugby, el hockey, todas las actividades muy buenas y disciplinas que tiene el Capri. También no mencionamos la natación, que también es una herramienta muy fuerte que tiene el club, con más que logros, que siempre es importante para los chicos, pero la trascendencia que tienen los chicos del Capri cuando compiten a nivel nacional e internacional es también muy buena. Eso es un elemento más que tiene el club de Villa Cabello en este caso, donde está el rugby y gran parte de las actividades, pero para ofrecer a los misioneros. La natación es muy fuerte en el club. También nosotros le damos toda la infraestructura necesaria para ellos, donde todos los años se hacen arreglos, las piletas, se le dejan las mejores condiciones. Se hizo el sistema Pelen y tenemos el sistema Gas, tenemos cubierta esa zona. Se hizo la zona de vestuario, se hizo locker para la gente y se le da mucha maneja a los profesores. Y realmente hoy se formaron dos grupos, hoy Capri tiene A y B, donde están manejados por distintos equipos profesores, con muy buenos resultados los dos y creemos que la natación en el club no tiene techo, pero es por el buen trabajo que se está haciendo. Bueno, para irse a la una y agradecerle la visita, entonces el domingo las elecciones, bueno, hoy va a estar la inauguración de la cancha, que es también a partir de las 18. 19. 19. Bueno, el domingo, ¿cómo va a ser el día de las elecciones? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué horarios? ¿Y cuántos están habilitados para votar? El domingo arrancaría a las 9 de la mañana la asamblea y seguido las elecciones. Hay dos listas, está muy bueno que haya dos listas, está muy bueno porque el socio es el dueño del club, es el que tiene que decidir quién quiere que le guíen estos tres años que vienen. Pero la idea nuestra es seguir creciendo, por eso justamente nos involucramos en una gestión más para poder seguir creciendo. Van a estar acompañados en la lista por el electo intendente de la ciudad de Posada. Exactamente. Bueno, Facundo como vice y después tenemos personas que ya estuvieron en la lista anterior y se agregó a los telatos como vocal titular. Bueno, domingo 9 horas entonces. Domingo 9 horas tiene que estar al día con la cuota, tiene que estar empadronado y tiene que tener mínimo un año de socio. Solamente con el DNI ya puede, DNI o carnet puede ir a votar. En la sede de Villa Cabello. En la sede centro. En la sede centro. Y dejame decirte una cosita más, hay actividades, disciplinas que hoy se potenciaron también con el parqué que se puso, como te comentaba Benko, el patín, el vole y el basque, son disciplinas que van a empezar a crecer y de manera realmente importante. Y eso va a generar también un impacto al club. Y es un detalle que no es menor, entonces quería nada más remarcar que hay muchísimas disciplinas, taekwondo, artes marciales, boxeo. Taekwondo fue a competir a fuego hace una semana y tenemos un campeón del mundo, taekwondo, y tenemos dos terceros puestos en taekwondo. Si hablamos de chicos entre, no sé, hasta no sé qué edades están, digamos, depende del deporte, ¿no? Pero ¿cuántos chicos aproximadamente están bajo la órbita del Capri hoy en día? ¿Cuántos misioneros? De todas las disciplinas que tienen. Muchísimo. Y no tengo ese número, pero calcule yo si somos 3.900, 2.500 chicos. Porque hay familias que tienen cuatro chicos y hacen las cuatro actividades y hacen la madre y el padre. Hoy el club es multidisciplinario y donde realmente tratamos que la familia se inserte en el club y que tenga el sentido de pertenencia que necesitamos todos. Bueno, les agradezco entonces por su visita. Esperamos que el domingo les vaya, digamos, con el mayor de los éxitos y están invitados para después de las elecciones venir a, en el caso de que sean elegidos, a venir a hablar nuevamente para seguir con esta idea de difundir un poco lo que hace el Capri, que es uno de los clubes más viejos que tiene, añejos que tiene la ciudad. Viejo es importante. Viejo es importante de misiones, por supuesto. La fusión está hace 13 años, pero el Robin hace más de casi, de casi 100 años, un poquito menos. Hoy, este año, el Ravi cumplió 50 años. 50 años. Que no es poco. Que no es poco, por ejemplo. Es toda una vida.